¡Hola! ¿Cómo están? Oigan, es hoy, es hoy Fíjense que el día de hoy me voy a ir a hacer Mi nuevo tatuaje Obviamente te voy a llevar conmigo Para que veas todo el proceso Te he mostrado Pues los procesos de todos mis tatuajes Pero fíjate que el de esta ocasión Todos, pero el de esta ocasión Es demasiado significativo para mí Y pues dije Me los voy a llevar Obviamente voy a ir con Chava Porque Chava ha hecho la mayoría de mis tatuajes Este, sobre todo Los del lado izquierdo Entonces, él está diseñando Todo, todo lo que yo estoy pensando siempre Y me aterriza a las ideas Entonces, fíjense que tengo mi cita a la una Son doce y media Y ya vamos para allá Como es domingo, hoy no hay tráfico Hoy voy a tatuarme sola Es la primera vez que voy a ir yo sola Y estoy bien nerviosa Porque ya saben que yo soy bien chillona Pero voy a tratar de grabarte absolutamente todo Así que, vámonos Oigan, ya llegamos al estudio Puntuales Puntuales, una, dos Ahorita voy a entrar Y ya te voy mostrando Cómo vamos a hacer esto ¡Qué nervios! Ya estamos aquí en el estudio Amigos Y vean qué bonita está la terraza Este... Ay, estoy bien nerviosa A ver qué tal nos va Está muy padre el nuevo estudio Muy, muy, muy cool Yo no había nerviosa Creo que te veo caña Como festivo Más o menos, ¿eh? Pues sí, porque el otro fue hace un año ¿Como bien? No, claro ¿Este fue el último año? ¿Ah? Como por mayo Sí, sí, ¿sí? Sí, sí, sí ¿Sí? ¿Y cómo terminaste con el nuevo fin de mañana? ¿Por qué tienen sus... ¿Por qué? ¿Puedes dejarlo acá? No quiere, no quiere, no quiere mucho. No le digo que no le gusta. Si es que la manda, tenemos que sacarnos de dinero, tenemos que irnos. ¡Gracias por ver el video! 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 Oye, ya salimos del estudio, fueron como 6 horas aproximadamente que me tardé en este tatuaje, ya viste todo el proceso, ya viste el final, la verdad es que este diseño es un diseño que significa mucho, todos significan mucho, pero este en específico es un cierre de ciclos, es una parte de mi deconstrucción y de mi metamorfosis que he estado experimentando y pues la verdad es que me gustó muchísimo y me quiero despedir de ti, muchísimas gracias por haberme acompañado, por favor en los comentarios platícame qué tal te pareció, si te gustó, si no te gustó, yo sí le sufrí, sí le sufrí, sí me dolió bastante, sobre todo el codo, pero estoy muy feliz con el resultado, lo amo, o sea siempre que Chava me tatúa, soy muy feliz, me hace cosas increíbles, y pues recuerda que el gusto se rompe en géneros y que hay personas a las que nos gustan los tatuajes, a otros les gustan las operaciones, a otros les gusta gastar su dinero en lo que quieran, cada quien gasta su dinero en lo que quiera, y pues nada, recuerda que tengo muchísimas redes sociales, en todas me puedes encontrar como Makeup by Denise, si te gusta este tipo de contenido por favor suscríbete al canal le activa mis notificaciones, y pues nada, te mando un montón de besos, abrazos y mucho papacho, nos vemos pronto, adiós.